Música Mazatlán, Sinaloa, la colonia Loma Bonita vibró esta tarde con el espectacular evento de Mario Zamora y Fernando Puczeta. Los candidatos al Senado de la República y a la presidencia de Mazatlán, respectivamente, encabezaron un encuentro multitudinario en el que su energía y pasión embonó perfectamente con el júbilo y decidido apoyo que le mostraron los ciudadanos. Música Frente a más de 15.000 personas, Zamora Gasteum dijo que está listo para defender a las mujeres y que no es con una varita mágica como se desarrolla un país. Quiero que quede claro una cosa, alguien me dijo que había un político que no tratado nada bien a las mujeres. Música Pues que nos vea muy bien, porque aquí hay quien las defiende, aquí vamos a ganar y aquí tenemos a Fernando Puczeta, que va a estar siempre con ustedes. Música Por ahí anda un partido que dice que va a arreglar todo con varita mágica. Ni madre, las cosas se arreglan con trabajo, con esfuerzo y de la mano de ustedes, foto, cortesía. El abanderado de la coalición Todos por México, igual que Puczeta y resto de candidatos, añadió que hay que apoyar a José Antonio Meade, porque es el hombre que mejor puede dirigir al país. Hay un hombre que hace 15 años conocí y no se ha dedicado a otra cosa más que a trabajar por la gente. Es un hombre honesto, un hombre honrado, de familia, muy trabajador que va a transformar a Mazatlán de la mano de Quirino Ordaz y de la mano de Fernando Puczeta. Se llama José Antonio Meade y Mazatlán lo tiene que hacer su próximo presidente de México, foto, cortesía. Vitoreado por todos los presentes, Fernando Puczeta aseguró que su deseo de retomar la alcaldía es porque quiere hacer grande a Mazatlán, estoy en esto porque quiero hacer grande a Mazatlán. Estoy aquí, no por sinvergüenza y mucho menos por ratero, quiero que brille Mazatlán y para eso hay que apoyar con todo a los sectores productivos, foto, cortesía. Puczeta Sánchez agregó que comba por una sociedad igualitaria y que va a trabajar por las familias que más sufren, que aquí donde está el polvo, donde la gente dice basta, queremos que exista igualdad social. Y es Puczeta, el que quiere una sociedad más igualitaria, aquí, en este lugar donde hay una familia, que vive bajo la sombra de un plástico. Aquí donde hay una madre que tiene 17 hijos y que ninguno se acuerda de ellas. Aquí donde los camiones de carga hacen un abuso al trasladar una piedra, aquí todo eso va a cambiar, foto, cortesía. La candidata al Senado Rosa Elena Millán expresó que el próximo domingo se tiene una cita con la historia y que van a ganar, hagamos que ese día sea historia, y con la fuerza de los votos, sigamos adelante con el Sinaloa y el México que queremos. Desde aquí, el loma bonita, les decimos a los de enfrente, a los de atrás y a los de un lado, que vamos a ganar. Y arriba Mazatlán, arriba Sinaloa y arriba la gente hermosa que se la juega con los candidatos del PRI. Foto, cortesía, Millán Bueno agradeció a los ciudadanos la confianza que demuestran en el gran equipo que conforman ella y sus compañeros de fórmula. En estos 90 días nos han abierto las puertas de su casa. Nos han permitido llevar nuestra propuesta, nos demostraron su confianza, vamos a trabajar para cambiar su vidas para que a su familia les vaya mejor, en esta nota, elecciones 2018 Mazatlán Mario Zamora Rosa Elena Millán Fernando Pucheta.